La captura de un asesino en serie de mototaxistas, la desarticulación de una banda de microtráfico que utilizaba un dron para evadir a la policía y la detención de una mujer que asesinó a golpes a un hombre en medio de un atraco, hacen parte de las noticias en nuestro panorama judicial. En Cartago, Norte del Valle, cayó Devan y Antonio Correa Suárez, señalado de asesinar a dos mototaxistas en los municipios de El Águila y Ovando, además de atentar contra otro en la vereda Llano Verde. Según las autoridades, este sujeto engañaba a sus víctimas pidiendo que lo transportaran a fincas que les decía que iba a comprar. Cuando se alejaban del casco urbano, atacaba a los conductores con armas cortopunzantes hasta quitarles la vida para después llevarse sus pertenencias. El señalado aceptó los cargos en una audiencia y la Fiscalía investiga si habría participado en más crímenes. Se logran evidenciar tres eventos. El primero de ellos ocurrido es el pasado 3 de febrero de 2022 en la vereda Santa Marta del municipio de El Águila, donde perdió la vida la señora Marta Liliana Ramírez Carvajal. El segundo evento se desarrolla en el municipio de Ovando, en la vereda San Isidro, donde el señor Marco Aurelio Muñetón pierde la vida por la gravedad de las heridas. En Yumbo, Valle del Cauca, la policía capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda Eduardo Gómez, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en parques y entornos deportivos. Esta organización delincuencial al parecer usaba un dron para monitorear las zonas donde comercializaban los alucinógenos para advertir cuando se acercaban las autoridades y poder evadirlas. Se presume que este grupo vendía cerca de 7 mil dosis de drogas diariamente. Cuatro capturados, los cuales fueron dejados directamente a disposición de la Fiscalía y que a la vez se le dictó medida intramural. Y a la cárcel fue enviada Kimberly Yajara Bedoya Tavera, alias La Pambelé. La mujer es señalada de atacar con un palo, puños y patadas a un hombre que transitaba por las calles del barrio Vistahermosa de Cali en aparente estado de embriaguez, provocando heridas en el tórax y la cabeza que le costaron la vida. Posteriormente le hurtó del cuerpo sin vida un reloj, un celular y hasta la ropa. A la agresora le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.